shalom amados hermanos y bienvenidos a yeshiva chubo español queremos saludar a las personas alrededor de la tierra que el eterno les guarde les bendiga como siempre y les revele su perfecta torá hoy tenemos un programa muy especial estamos haciendo algo muy algo nuevo y estamos trayendo diferentes partes de la tierra maestros líderes de comunidades que compartan una porción bíblica en este caso tenemos como una persona muy especial estudiante y transmite yeshiva chubo líder de la comunidad jovel en bogotá colombia fundador de mercaba café y nos va a hablar que es me acaba café y que lo motivó a él a traer está este pensamiento que le puso el eterno en su mente en su corazón y te va a poder ver la preciosura que este baby rush a donde he tenido el placer y el gusto de estar ahí cuando fuimos a visitar a nuestros hermanos de que es el ajobel así es que mientras estamos ahora mismo en vivo le pido que por favor comparta esta transmisión con otras personas diferentes partes del mundo que las personas alrededor de latinoamérica y europa puedan recibir esta enseñanza esta bendición tan grande así que permítame unos minutos mientras nosotros compartimos esta esta porción y ya vamos a traer nuestro invitado que llevamos más de una semana compartiendo este evento para que usted sea parte de él si es que seguimos y ahora mismo vamos a hablar un poco tiene una doble bendición usted hoy hoy vamos el maestro el moré giovanni burgos va a hablar de janucá pero también vamos a tocar anatomía del alma un tema muy interesante así es que le damos la bienvenida a nuestro amado moré giovanni burgos adelante mi hermano que está yo ahí cómo está mi hermano cómo te va hola oscar es un placer un gusto un saludo para todos las personas que nos están viendo en este momento desde las distintas partes del mundo un saludo muy especial desde acá de bogotá colombia para este programa de yeshiva su un español excelente muchas gracias mi hermano gracias por estar aquí con nosotros en este programa tan especial háblanos giovanni mercaba café bogotá colombia cuéntanos cómo comenzó eso y qué es bueno primero quisiera presentarme para las personas que no me conocen mi nombre es giovanni burgos soy colombiano es algo parte de él del programa de yeshiva subú ya hace cinco años aproximadamente tuve un receso obligado de un año por algunas cosas personales siempre estado muy activo con la yeshiva subú por petición del rabino chapira se nos ha asignado a unos morín tocar diferentes temas uno de ellos el espacio de mercaba café para compartir de un libro ya que me preguntas tú sobre sobre mercaba café quisiera decirles que mercaba café es un proyecto espiritual es un proyecto que nace en el corazón de dios no es algo que yo pueda explicar con palabras realmente cómo se conformó y cómo se fue configurando este lugar que está acá en bogotá en un lugar que nunca me imaginé yo hubiera podido ser el gestor o el fundador de este proyecto maravilloso que es un proyecto espiritual una vez que oscar yo viví en eeuu en la ciudad de new jersey me tocó vivir las torres gemelas año 2000 a 2003 estuve viviendo en new jersey y después en el año 2003 que terminó mi carrera en un minor en economics ahí en montclair state no voy para miami voy a vivir en western florida que le decían weston suela porque era una mezcla de colombianos con con venezolanos pero predominaban los venezolanos allí allí montamos junto con mi familia un negocio familiar el cual no no dio resultado después de ello nos independizamos junto con mi esposa en el negocio de fincas raíces llegué a tener mi propia empresa en eeuu una una empresa de lo que se conoce acá como una inmobiliaria allá se llama un real estate company con un mortgage broker con la licencia para para poder tener bajo tu nombre varios realtors y y también mortis mortis brokers eso fue una actividad en eeuu del año 2003 a 2005 fue la época de la bonanza bueno hasta el 2008 realmente pero digamos que el año 2006 es cuando yo me devuelvo por acá para colombia por el señor tenía otros planes para mí venía solamente renovar la visa de inversionista que tenía allá en eeuu y por cosas de dios en la ventanilla 22 del cual vamos a hablar hoy un poco espero que tengan paciencia para entender todo lo que estamos o lo que queremos transmitir el día de hoy porque el señor me cambió el mensaje y el mensaje la introducción va a ser un poco diferente a lo que tenía planeado entonces estando en esta ventanilla 22 la cual sabemos que está muy ligada al 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 alfa el omega a nuestro señor jesús allí me niegan la visa para hacer la historia corta mi esposa se queda en eeuu ciudadana americana yo me quedo acá en colombia y nos vemos separados obligatoriamente separados en cuerpo y en alma hoy vamos a hablar del alma entonces la situación no fue nada fácil mi esposa toma una decisión muy arriesgada para aquellas personas que piensan que casarse es algo realmente que usted lo puede planear y que todo es muy está en su control yo le digo que no el caso de nosotros es muy diferente mi esposa toma una decisión muy arriesgada y decide que nos casemos ella es la que toma la decisión en el año 2007 que en la ciudad de bogotá en vista de sus múltiples viajes desde miami a bogotá y yo aquí en una vida realmente volviendo al mundo y olvidándome de lo que había conocido en la ciudad de miami que había conocido al señor a través de una iglesia evangélica el año 2005 y realmente la situación estaba escalando como ese rap shaul el espíritu está dispuesto pero la carne débil entonces la carne estaba predominando sobre el espíritu y por ende mi esposa tomó una decisión muy sabia esa mujer virtuosa que quiero bendecir en este día mi esposita nos casamos en junio 15 del año 2007 que la ciudad bogotá ya llevamos 12 años casados y mercaba café es una cuando llego yo acabo a bogotá fundó una inmobiliaria hago lo mismo que estaba haciendo ya en eeuu y el señor de una manera milagrosa sostiene esta empresa con recursos propios porque los tres primeros años yo diría que los cinco primeros años no no era rentable así como está escrito en la biblia los tres años los tres primeros años son para para dejar quieto el árbol para dejar quieto no hay fruto no hay que tocarlo pues eso mismo pasó en esta empresa pero milagrosamente el señor la sostuvo hasta que llegó a su punto de equilibrio y fue una empresa rentable hasta el día de hoy obviamente con todas las cuestiones políticas y económicas que estamos viviendo aquí en colombia y no solamente colombia sino en el mundo entero ha sido un milagro de dios que que esta empresa porque menciona la inmobiliaria porque la inmobiliaria ha sido como el papá de mercaba mercaba no existiría si no estuviera la inmobiliaria mercaba mercaba ha sido sostenida por la misericordia de dios por aportes de la inmobiliaria porque ha sido como en sus comienzos fue la inmobiliaria oscar y ya te doy espacio para que si tienes alguna pregunta los tres primeros años vamos para la estamos entrando en el tercer año vamos a entrar al tercer año de mercaba los números han sido negativos entonces sabemos que todos estos proyectos son de dios y que debemos confiar en él y que debemos esperar en él y lo he visto en carne propia los libros empiezan a llegar a mi casa aquí a esta casa que ven acá yo tenía cajas y cajas y cajas de libros atrás ya era insoportable las cajas que yo tenía aquí y al paralelamente había un inmueble mi papá muere en el año 2014 había un inmueble en la ciudad en la ciudad de bogotá en el barrio chapinero que estaba no se podía arrendar voy a hacer corta la historia el inmueble queda a nombre mío no por petición mía sino porque yo fui la única opción de las cosas de dios que yo termino siendo adjudicado este inmueble la título la titularidad queda a nombre mío lo ponemos en venta lo ponemos en renta y no llega ningún cliente entonces ahí es cuando entrarán las cosas de dios cajas en el apartamento mueble que no se empieza no se puede rentar pues empezamos a orar pedimos confirmación al señor junto con mi esposa y efectivamente nos reunimos con nuestro querido pastor raúl él nos dio su venia su bendición fuimos al lugar pedimos perdón porque el inmueble se adquirió bajo un una modalidad acá en colombia yo sé que en el resto de los países existe que es la modalidad de el remate o lo que se llama un foreclosure en eeuu yo no estuve nunca de acuerdo con eso pedimos perdón por el pastor por la tierra oramos y mercabá café se construyó un veinticinco de kislev un veinticuatro de perdón no no eso fue un veinticinco fue para la fiesta de sukot estamos hablando del año dos mil diecisiete para septiembre veinticuatro me acuerdo mucho de la fecha porque es el cumpleaños de un amigo en el cual fue el inicio de del primer de la apertura tuvo otras etapas que la construcción pero esa es la historia llevamos dos años fue el día que se que se juntaron en el cielo astronómicamente los astros la constelación de virgo estaba con la constelación de leo que es el león y estaba pasando la estrella júpiter que en el judaísmo es conocida como la estrella del mashiach por toda la matriz o a la altura del vientre de la mujer el libro de revelaciones capítulo 12 ese día se abrió mercabá mercabá creo que me extendí mucho en la en la respuesta y si así va a ser todo nos vamos a demorar muchísimo óscar esa es la historia de mercabá hasta el día de hoy no sé si me escuchas y voy a mirar a quién mucho perfectamente bien me escuchas tú a mí y giovanni perfecto perfecto aquí estoy mirando la gente que está escribiendo saludando a todos a rafael a rafi a daniel lara al ruetón flores a josefina eliana de ojeda patricia blanco que la roberto pino a llamile a john hernández a joel batista diana calvo claudia romero marina hay muchos a carlo mendoza a marina a todos a todos unas bendiciones brajot para todos gracias por estar en sintonía y tomar de su tiempo para escuchar cosas y relacionadas con la tora y con el señor muchas gracias a ti giovanni y algo que quiero agregar a lo que acabas de decir es que mercabá café es una casa de estudio todo el segundo piso es la biblioteca de escritos rabínicos y todo lo que tiene que ver con la tora más grande en español allá en colombia hay de todo es muy lindo ahí se reúne la comunidad y se reúnen varones del eterno mujeres a estudiar la tora ahí se hacen cursos de hay eso tantas cosas algo muy interesante que en la segunda transmisión vamos a poner fotos de todo lo que se está haciendo allá en mercabá café ahora para el tema de esta noche giovanni cuéntanos que te dio el eterno bueno óscar yo soy una persona muy matemática el señor yo voy a hablar un poco sobre mi background sobre mis antecedentes quisiera hablar un poco de eso antes de entrar en el tema para que las personas puedan perfilar me y decir quién quién es ese hombre que está hablando allí aparte de ser él en la cabeza visible de un beige midrash como tú lo acabas de mencionar en el año 2013 en el año 2006 yo llegó una iglesia evangélica aquí en la ciudad de bogotá muy grande no voy a decir su nombre pero está sobre la roca bueno casa sobre la roca si estaba en esta iglesia y hice un curso allí estuve durante siete años ocho años estuve en esta iglesia hice el instituto bíblico fueron cuatro o cinco años de estudio fue una formación que tuve pero siempre fue una persona muy inquieta era muy quisquilloso muy preguntón no me gustaban las respuestas de algunos de mis maestros o de algunos de los pastores que nos estaban enseñando en ese en ese proceso ya al final año 2013 yo empiezo el señor me empieza a mostrar muchas cosas sobre todo con 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 la música llega a mi vida Paul Wilbur llega mi vida también el engaño de la navidad y todo esto el señor empieza como en un paquete completo porque él necesita como un 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 caso muy contundente para convencerme en el espíritu que verdaderamente estaba pasando algo y yo empiezo a comentarle a los pastores llega algo de jonathan khan que es un rabino que está en la ciudad de new jersey que tiene un libro que se llama el presagio y tiene muchos otros libros el oráculo el paradigma bueno es un hombre realmente que impactó mucho mi vida cuando estuve en 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 estados unidos y acá en colombia y yo comienzo y le envío un vídeo a uno de los pastores de allí que se llama Isaías el vídeo que yo le envío se llama Isaías 9 10 que está hablando sobre el lo que pasó después de las torres gemelas del derribo de las torres gemelas bueno ese tema no lo voy a tocar ahorita porque nos podrían dar horas y horas hablando de ese tema fui presencial de lo que pasó en nueva york en mahattan con mi esposa mi esposa trabaja en el empire state el mismo día de los aviones fue evacuada del empire state nosotros sabemos que pasó en nueva york a nosotros nos puede meter el cuento que nos le meten a todo el mundo que es que un ataque terrorista de 19 árabes y que después se van para afganistán y para eso eso no va conmigo la gente que me conoce sabe que yo ese cuento no loco no lo nosotros estamos allá y sabemos lo que pasó entonces estando allí en estados unidos allí en 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 mostrándole este vídeo al pastor él nunca me respondió con respecto a esto y a mí me pareció algo increíble lo que él hace es responderme a través de un email de un facebook en su muro él comete el grave error de responderme en su muro principal y me insulta y me dice que yo soy un fanático que yo soy un una bueno unas cosas muy despectivas que no vale la pena mencionar yo aproveché que él me había insultado públicamente y a través de ese mismo chat le respondo pues si ser fanático no es ser idólatra prefiero ser fanático porque él estaba diciendo pues que la navidad había sido justificada por la iglesia cristiana porque tenían que ganar a los cristianos para Cristo a través de esa fiesta o sea una respuesta y me citó un pasaje en Lucas que se llama la administradora astuto que está en nuestras Biblias como en la nueva versión internacional lo cual tú lo lees y dice pero de qué está hablando este señor bueno inmediatamente de allí ya tomo la decisión de irme de la iglesia año 2013 y quedo como en el limbo como divagando todos mis amigos me abandonaron los que me conocían tenía muchos amigos yo soy muy amiguero soy muy sociable me gusta mucho compartir con la gente y todos me abandonaron excepto unos amigos una pareja que finalmente casi caen en la tentación de de haber caído en esa maquinaria mafiosa de descrédito y de de decir que yo era un hereje o un una persona que estaba loca prácticamente y después de un tiempo el señor tiene misericordia y empiezo a ir donde un pastor en Bosa haga de cuenta si usted está en Miami Oscar es como es como ir desde desde Miami hasta Fort Lauderdale todos los sábados pero en un trancón en un tráfico terrible yo atravesaba la ciudad de Bogotá para estudiar todo un sábado yo no sabía por qué yo un sábado estudiando de 10 a 6 de la tarde prácticamente lo que es el servicio de Shabbat en Yobel y lo hice lo hicimos junto con un amigo como por 6 meses 8 meses y no entendimos porque el señor ya estaba preparándome para mi primer viaje a Israel cuando ya el señor me lleva a Israel todo todo se desbarata todo todos los argumentos todo todo ya quedó en evidencia de que el señor me había convencido realmente de que Yeshua es realmente el Mesías judío y que pues desafortunadamente habíamos tenido otra parte de la historia en la iglesia evangélica la cual agradezco mucho por la parte de formación por la parte de disciplina pero realmente seguimos orando por ellos para que tengan la revelación completa de nuestro Mesías Yeshua como un judío y bueno esa historia ya la conocemos todos desde todos los puntos de vista raíces hebreas judaísmo todo lo que ya conocemos entonces yo quería entrar en contexto por eso porque el señor a mí me habla mucho a través de los números Oscar Oscar y todas las personas que me escuchan es siempre fui una persona apasionada por los números en el en el colegio en matemáticas siempre me gustó cuando el papá del pastor don Julito habla sobre las matemáticas bachilleres del siglo 21 pues siempre me identifico con él me gusta mucho molestar con los números se me aparecen números por todo lado es como es como mi día a día y efectivamente pues Dios a través de de la 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 ciencias que del judaísmo que son están en liberremes o nivel sot me habla me habla y eso eso está directamente relacionado a la obediencia la santidad y cómo nos portemos mi hermano porque Dios no habla si uno está en pecado Dios corta todo primero tiene que sanar muchas cosas de nuestras vidas tiene que que hacer una limpieza total de nuestras vidas y para eso tenemos que caer tenemos que caer en la oscuridad la oscuridad para poder ver la luz hay que caer en la oscuridad yo no yo no creo ese cuento de que es que a mí Dios me reveló pero y tengo una vida totalmente perfecta no el tema que vamos a tratar el tema que vamos a tratar el tema de fondo que es la anatomía del alma del gran rabino de Breslev Nachman el rabino Nachman un gran hombre pero no superior a Yeshúa por supuesto como sería la sabiduría de Yeshúa si el rebe Nachman es un es un hombre tú lees los libros la literatura del rabino Nachman por citar algunos tiene wow en Israel es un hombre están los dos movimientos el de Javad y el de Lubavitch y el de Javad el de Bradley perdón está el Reben Nachman al otro lado está el Rabino Schnirson estos hombres son hombres tocados por Dios tienen unas almas muy elevadas y aquí voy entrando en materia de lo que quisiera hablar el día de hoy pero Oscar y todas las personas que nos escuchan en este momento cuando yo quería hacer la introducción de este tema para hoy que se llama la anatomía del alma y vamos a tratar el tema uno y dos de diez partes que tiene el libro acá tengo el libro entonces acá vemos que el libro está dividido en diez partes la parte uno dice el alma de la anatomía y la parte dos dice cuerpo y alma no sé si lo ven ahí 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 se ve bien la parte dice el sistema digestivo bueno para tratar un libro de estos se necesitan varias series de programas que dije yo es necesario que las personas sepan quién es Giovanni Burgos humildemente este servidor que no tengo ninguna ninguna vanagloria o algo que de quejarme al contrario a través del trato y de del tikkun olam que me ha tocado hacer en este mundo en este plano en esta dimensión he sido tratado grandemente en todas mis debilidades porque el señor se perfecciona nuestras debilidades él lo dice en su palabra entonces he clamado mucho para poderme quitar todas esas clipot de las cuales nos habla el rabino Shapira en muchas de sus enseñanzas y el pastor Matt McEwen y todos los los morelos rush de la yeshiva chubo yo debería estar para la época en graduación con yo iba a la par con Alessur Cabezas con Carlos Mendoza con Matt McEwen desde mi perspectiva del español yo eran los alumnos que yo tenía como referencia pero pasó algo y quedé estancado un año pero el señor tenía un trato todo ayuda para bien todo todo lo que nos pasa en este mundo como dice el rey Salomón todo ayuda para bien todo es cíclico no hay nada oculto bajo el sol no hay nada nuevo bajo el sol y bajo esa premisa uno empieza aquí a mirar de qué se trata porque el sidur dice es que el alma es pura el alma es pura entonces el señor me cambió el título de la anatomía del alma por los carros de dios la mercaba y creo que es prudente no mezclar los dos temas hoy dejémoslo para la próxima y eso para que quede aquí grabado Oscar habíamos acordado de pronto tratar los dos temas pero creo que no es prudente porque si entramos en el tema del libro vamos a encontrar de pronto mucha información yo me voy a limitar a este tema yo voy a entrar a este tema que el señor me mostró porque me parece trascendental que el señor me haya mostrado este tema justo antes de Hanukkah y ahí voy a empezar y si quieres por favor avanzamos Oscar con la primera diapositiva si eres tan amable después de esa la que sigue porfa la próxima ok Mercaba Café en Bogotá en la época que yo les digo que tuve un receso en Yeshiva Shu fue cuando se iba a colocar la Mesuzá o la Mesuzot de Mercaba algo pasó entre mi gran amigo al cual quiero mucho y respeto a nuestro gran rabino Itzak Chapira tuvimos unas diferencias bastante complejas pero nos reconciliamos como el señor nos manda por qué no colocó Isaac Chapira las Mesuzot porque el libro que trata de la Mercaba es el libro de Ezequiel Yehezkel entonces quien colocó las Mesuzot de Mercaba el rabino Yehezkel y Talqui eso fue algo increíble que el señor me mostró con el tiempo de por qué tenía que ser así para los que entendemos hebreo en hebreo dice ahí Mercaba es una Mem una Resh una Kuf una Bet y una Hei la raíz que es esta ya que está debajo que es una Resh una Kaf perdón y una Bet eso en guematría es 222 ahí empieza la historia de por qué se cambió la introducción el día de hoy hablando con un amigo yo compré una camiseta en Israel en el ministerio en el museo amigos amigos de Sion los amigos de Sion eso queda por la calle entre Yafo por la calle de las sombrillitas abajo es un museo impresionante donde me acuerdo que el pastor Raúl me preguntó tú ya fuiste al museo yo le dije sí yo ya había ido y cuál es el lema del qué enseña este museo de qué trata todo yo le dije no me acuerdo porque en la época que yo fui digamos que no estaba tan acentuado la palabra Ineni la palabra Ineni quiere decir eme aquí envíame a mí entonces esta camiseta se convirtió en algo realmente muy significativo en mi vida la cuido la guardo me la pongo es como algo padre aquí estoy ya le servía a la oscuridad ahora quiero servirle a la luz quiero servirte a ti entonces esta camiseta a través de un amigo que trabaja con prendas quise hacer para este tiempo unas camisetas con la marca de Merkabah las camisetas van a tener el mismo layout la misma diagramación que un poco copiando lo que estaba ya en Friends of Zion en Israel que es el Ineni en hebreo acá al frente y acá atrás trae el logo de la empresa en este caso Merkabah con un versículo en hebreo y la dirección de la página web ahí comenzó todo yo me pongo a buscar donde aparece Merkabah en hebreo en la Biblia pero no con sus variaciones y conjugaciones con los pronombres y terminaciones sino tal cual como está escrito no porque usted puede encontrar Merkaboteinu Merkabot Rekev no yo quería saber en donde aparece Merkabah como tal entonces en eso podemos pasar a la próxima por favor diapositiva Oscar si me ayudas ok aparece en cuatro libros la palabra Merkabah la palabra en segunda de Samuel 15 1 cuando Absalón conspira contra David quería usurpar el trono quería matarlo prácticamente su papá bueno la historia nosotros no es muy no es muy diferente tenemos también en nuestra familia una ovejita negra que mi papá murió y estamos viviendo esto exactamente solo que es una mujer es mi hermana la cual amo muchísimo y lo digo públicamente si algún día llega a ver este video estamos esperando y confiando en un milagro en un milagro ocurrió aquí de que ella vuelva y pero prácticamente se me vino la situación familiar con este versículo la otra parte está en primera la otra palabra aparece en primera de Reyes 10 29 y la otra que está tratando el esplendor de Salomón y la otra en segunda de Crónicas 1 17 y la otra está en el libro de Ajeo 2 22 acuérdense aquí atrás que hablamos de Requef acuérdense que Ezequiel está a la orilla del río Kebar que es el mismo Requef cuando tiene la visión de la Merkabá este Requef que tiene en que matría 22 22 pues entonces yo me voy al pasaje de Ajeo 22 oh sorpresa me voy a este pasaje y ya lo voy a poner acá un segundo lo voy a buscar acá en mi Biblia y se los voy a leer un segundito por favor esta parte de aquí ya lo voy a tener acá entonces dice Ajeo 22 realmente toca leerlo desde el capítulo uno pero no tenemos el tiempo pero a lo que va donde está la palabra es aquí volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo volcaré los Merkabá con sus conductores y caerán caballos y jinetes y estos se matarán a espada unos a otros yo dije wow wow me acordé de un estudio que yo había tenido con respecto al libro de Esdras con respecto al libro de Daniel con respecto al libro del profeta Zacarías con respecto al libro del profeta Ezequiel y son contemporáneos porque están en el tema de la destrucción del templo post destrucción del templo entonces cuando ustedes leen este cuarto oráculo que está en nuestra nueva versión internacional esto es a futuro pero yo no me había dado cuenta de la fecha ni siquiera me había dado cuenta de la fecha me estaba concentrando en la palabra Merkabá y estaba pensando y esto es a futuro pero si ustedes se van atrasito al tercer oráculo le está hablando a los sacerdotes y si se va al primer oráculo estamos hablando del primer día del mes sexto del año segundo del rey Darío y están hablando de una sequía o coincidencia que las para shot que vienen son las de Joseph vendido por sus hermanos y Joseph como administrador de todas las riquezas de Egipto de los granos del almacenamiento entonces pero cuando ya 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 tocó las fibras realmente el señor habla así fue cuando me di cuenta que era Hanukkah porque ustedes van ahí al versículo 18 dice reflexiones desde hoy en adelante desde el día 24 del mes noveno Kislev Hanukkah día en que se colocaron los cimientos de la casa del señor bueno ahí ya la cosa cambió dije wow aquí hay algo entonces me fui a mis estudios de el profeta Esdras del sacerdote Esdras y me acordé Esdras del decreto de Ciro ¿a quién se le llama Ciro actualmente? ¿a quién se le colocó una moneda de una inscripción de por haber trasladado la embajada a Jerusalén? obviamente que sabemos que es a Donald Trump peta a Donald Jovel a Donald Chofar como usted lo quiera llamar acaba de ser hace unos pocos minutos acaba de ser juzgado avalado por la Cámara de Representantes Uy yo dije ¿dónde qué? por 222 votos ¡pum! cambió a 223 y ya se habían cerrado no sé al final en cuántos votos quedaron para sí creo que 230 no sé pero cuando yo vi el reloj en cero se estaba en 222 Trump fue juzgado ahora tiene que pasar al Senado probablemente no pase allí cualquier cosa puede pasar todo lo de Dios es un milagro todo lo de Dios es un milagro volvamos a Esdras ojalá tenga sus Biblias porque no es lo mismo que yo se los cuente desde acá y no podía poner 40, 50 diapositivas entonces perdóname Oscar espérate a ver si yo hemos colocado al segundo sí sigamos a la siguiente diapositiva para que las personas tengan el versículo de Ajeo ese perfecto destruiré el poder de los reinos del mundo eso fue lo que les acabé de leer entonces ahí se los dejo para que lo vayan leyendo mientras tanto vamos a Esdras el capítulo Esdras el número uno dice el decreto de Ciro para regresar los exiliados que regresan a reconstruir el templo pero cuando leemos realmente despacio con la ayuda del Señor yo me di cuenta que dentro de las personas que regresaron y haciendo un Gizrash va junto con esta palabra que aparece allí quienes están allí de los de los que regresaron usted va al capítulo 2 versículo 36 dice de los sacerdotes descendientes de Hedaíes de la familia de Yeshua está escrito como Yeshua lo que pasa es que nuestras versiones dice Yeshua lo hicieron a propósito entonces seguimos buscando en concordacia temática Gizrash cualquiera cualquiera de esas interpretaciones de Gilel que la que más se le acomode a usted seguimos avanzando al capítulo 3 versículo 2 dice entonces Yeshua hijo de Josadak ¿sabe que quiere decir Josadak? Josadak quiere decir Dios es justo Dios es justo dice con sus parientes que eran sacerdotes y Zorobabel hijo de Estalatiel con sus parientes empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moshe hombre de Dios no es lo que esta hizo Israel y ya tiene listo en el instituto del templo construir el altar tener los aspersorios tener listo la rampa tener listo la vestimenta de los sacerdotes exactamente esto ahí adelante si usted sigue llega y dice no se empezó a reconstruir en Sukkot dice el capítulo 3 versículo 4 luego según lo estipulado en la ley celebraron la fiesta de Sukkot ofreciendo el número de holocaustos prescritos para cada día también los holocaustos diarios de la luna nueva los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente aquí versículo 6 a pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo desde el primer día del mes séptimo el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor eso es lo que han hecho ahorita los judíos allá en Jerusalén no se necesita el templo para empezar a ofrecer holocaustos ya lo estaban haciendo yo he ido tres veces a Israel al instituto del templo y tienen todo listo el templo físico es solamente cuestión de tiempo entonces comienza la reconstrucción del templo y vamos más adelante hubo una oposición samaritana yo coloqué un video hace poco en Mercaba Café donde el líder del monte del templo el rabino Yehuda clic envía un video un clip de tres minutos donde dice antes eran los madianitas los que no nos dejaban ingresar al templo los griegos ahora son los musulmanes los que no nos dejan es el mismo contexto el mismo solo que en diferente tiempo entonces en la reconstrucción del templo en esta época del sacerdote Esdras y de Yeshua que coincidencia Yeshua hijo de Hosadak de un sadik del Dios es justo dice permítanos participar en la reconstrucción pues nosotros al igual que ustedes hemos buscado a su Dios y les hemos ofrecido holocaustos desde el día en que exajadón rey de Siria nos trajo acá pero sobre Babel Yeshua y los jefes de las familias de Israel le respondieron no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios nosotros solo nos encargaremos de reivindicar el templo para el Señor Dios de Israel tal como lo decretó Siro rey de Persia no permiten Rashid dice que el templo va a caer Nachmanides dice que se va a construir o viceversa puedo estar confundido pero hay dos vertientes de que el cielo de que el el templo mesiánico va a caer estoy de acuerdo con Rico Cortés el templo hay que estudiarlo totalmente y esto no se tapa de templolatría no al contrario mi hermano cuando yo estudié el templo yo dije Baruch Hashem Ezequiel 40 al 48 que cosa tan impresionante estudiar del Rabino Moshe Jaim Lusato Mishkenegi Elion y Mesianic Temple está en Merkabah no cojan solo Rashid Rashid tiene cosas bonitas sí Rashid muy bonito en el Pashat pero estoy en otras cosas Mishkenegi Elion del Rabino Moshe Jaim Lusato es la radiografía del templo o sea vista como una persona totalmente lo que vamos a ver en el libro la anatomía del alma no se pierdan la anatomía del alma entonces el templo hay que estudiarlo ¿quiénes estaban allí? los samaritanos tratando de persuadir a los judíos de que reconstruyeran ¿cuándo se inicia la reconstrucción del templo? en un Hanukkah en el segundo año del reinado de Darío acuérdense que los reyes de Persia que sucedieron a los reyes de Babilonia por eso es que en Nauconosor tiene un sueño con la estatua porque el reino le iba a ser quitado ¿quiénes fueron los reyes de Babilonia? él y su nieto o hijo como se llama Balsasar por cierto ya les conté la historia de Balsasar acerca de un cuadro que nos encontramos en Yom Kippur y preciso después fue lo que pasó aquí en Colombia entonces ¿quiénes eran los reyes de Persia? pues era Ciro Trump Darío y Artajerges estamos hablando del libro de Daniel del libro de Esdras del libro de Zacarías de Zacarías y ahí está todo todo está ahí ahí está hay que encontrarlo hay que buscar como los sabios de vereda no hay que pasar de largo por las cosas hay que hay que meterse con el Señor para que el Señor revele entonces seguimos acá en el libro de Esdras y nos damos cuenta de que realmente lo que pasa arriba pasa abajo as a Bob so below lo que hace el mundo a través de esto es el Baphomet que es el el demonio este que colocan una mano arriba con otra abajo es precisamente pervertirlo de las cosas del Señor claro que sí escaleras en la escalera de Jacob no es otra cosa que en la misma casa de Dios eso fue lo que vio Jacob cuando estaba luchando contra sí mismo contra su Yetzer Hará estaba subiendo a su nivel más alto del alma y después bajaba a lo más mundano que tenía que era su propia carne su propia naturaleza pecaminosa vamos a avanzar Oscar con la siguiente diapositiva si me ayudas ahí la palabra reque esta pues ya la habíamos dicho ahí se las traigo es carro la palabra es carro significa tiene una en valor en guematría de 222 a geo 222 está mercabá dentro del contexto de Hanukkah y mercabá en su conjugación significa con su artículo y su en plural significa los carros sigamos con la con la con la próxima si me ayudas ahí porfa entonces como lo venía mencionando quizás no les no les mostré esto y me me puse a hablar y no no le dije a un ser que las pasara pero ahí está los reyes de de Babilonia Nauconosor y Balsasar Balsasar es el rey que hace bueno ustedes saben que Nauconosor termina arrepintiéndose haciendo Tikkun Olam Balsasar hace una fiesta con mil personas coge las copas del templo empieza a hacer su orgía su su fiesta y se le aparece una mano en la escritura en la pared y él llama a los sabios él llama a Balsasar que es Daniel con una TED adicional para que le interprete el sueño y él le dice que su reino va a desaparecer y que él va a morir efectivamente él es asesinado esa misma noche y ahí fue cuando el cuadro que yo no traje el día de hoy lo tengo aquí abajo pero no lo subí se los quería mostrar mucha gente lo ha visto el cuadro que nosotros tuvimos o apareció en nuestras manos en Yom Kippur aludiendo al 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 juicio que se venía no solamente para para Colombia sino para el mundo es que no está no está mal orar por Colombia no está mal pero tampoco está bien no darse cuenta si un rey es bueno o malo las personas abrazan banderas políticas y no es bueno no es saludable la palabra usted tiene que juzgar juzguen con justo juicio eso no se trata de maldecir a un presidente al contrario yo lo bendigo para que él caiga de rodillas y se arrepienta es nuestro deber entender cuál es el rol de cada presidente y por qué Dios lo puso ahí porque finalmente el que toma la decisión es el señor si él puede cambiar y podemos citar muchos textos para uno y otro lado de que Colombia va a ser librada de que los el el miniam que necesita Colombia está en Jovel pero por favor ¿cómo? si es que nos hemos arrepentido la razón por la cual Nínive fue salva a esa generación la que aparece en el libro de Matillajo en Mateo clamando y diciendo uy ustedes no se arrepintieron y están como diciendo nosotros si nos arrepentimos esa es la señal del fin de los tiempos la señal de Jonás pero si ustedes van ahí a Sofonías y a Nahum allá del antico la generación posterior a Nínive fue destruida ¿por qué se salvó esa pequeña donde Jonás no quería ir a predicar? porque se arrepintieron aquí no hay arrepentimiento de nada no existe ningún arrepentimiento acá en Colombia de nada absolutamente de nada puro sofisma de distracción y cortina de humo para distraer al pueblo y mantenerlo en pan y circo nada más las cosas hay que decirlas como son no hay que desviarlas para ningún lado que nuestro anhelo que sea Colombia salva en medio de gobernantes terroristas violadores asesinos eso es ilógico eso es como Colombia va a ser salva como un corporativo gobernando la maldad mujeres que se casan y les dan más popularidad que el mismo Donald Trump eso es sodomía eso es perversión eso es apología a la perversión no existe tal cosa la base del trono de Dios es la justicia punto él va a tener misericordia de sus hijos así que no defendamos a un hombre maldito el hombre que confía en el hombre la autoridad sigue siendo autoridad pero sigue siendo un hombre y si el hombre está en contra de la Torah yo no tengo por qué seguir a esa autoridad yo tengo que denunciarla yo no tengo por qué seguirla me desvío un poco del tema pero vale la pena los profetas bueno ya tienen ahí el documento si quieres pasamos a la siguiente a la cronología exactamente está un poco pequeña si quieres de pronto colócalo la más amplia Oscar para que la puedan ver exactamente esta es la cronología Ciro decreta la reconstrucción del templo está en Esdras 1.3 los judíos fueron los designados para reconstruir el templo ya lo dijimos no se permitió el anexo de los samaritanos del mundo de los goín o sea que olvídense que nosotros vamos a tener parte de la reconstrucción del templo ya sea que el templo baje o sea construido si guardamos un una similitud de expresiones nos daremos cuenta que ese templo va a ser construido podría ser construido es más probable que sea eso de la familia de Yeshua Esdras 2.36 ya lo acabamos de leer 2.36 dice lo siguiente así ese ya de la familia de Yeshua de los sacerdotes tantas personas entonces Yeshua hijo de Josadak lo leímos también ya sabemos que Josadak significa Dios es justo el 21 del mes séptimo en Oshaná Rabá de este año oígase bien cayó 20 de octubre cayó Oshaná Rabá 21 de Tishri pueden buscarlo en internet el señor le dice a Yeshua o Yehoshua o Josué vamos al libro de Ageo por favor 1.9 estos libros todos estos profetas están conectados todos están totalmente interconectados y tienen que ver con el templo y con la reconstrucción del templo con el exilio babilónico de 70 años es en ese tiempo que se mueven estos profetas lo invito que siempre siempre los ubiquen el tiempo los ubiquen el tiempo en donde están no lea la biblia como 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 algo como un cuento pregúntese cosas pregúntese entonces veamos en Ageo 2.19 dice el día 21 del mes séptimo vino la palabra del señor por medio del profeta Ageo pregunta sobre Babel hijo de Salatiel gobernador de Yudá al sumo sacerdote Yehoshua hijo de Josada ¿por qué no lo llaman aquí Yeshua o Yeshua como en la otra porque Dios es bueno nos está permitiendo hacer una asociación un Gizrash de los términos esta es la versión Yehoshua larga del nombre Yeshua ya no lo nombran como Yeshua sino como Yehoshua dice hijo de Josada de Dios es justo y al resto del pueblo ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿qué les parece ahora? ¿no la ven como muy poca cosa? pues ahora ánimo Zorobabel ánimo afirma el señor ánimo Yehoshua hijo de Josada tú eres el sumo sacerdote ánimo pueblo de esta tierra afirma el señor manos a la obra que yo estoy con ustedes afirma el señor todopoderoso hay algún pare aquí no han empezado a reconstruir el templo entonces vamos en 21 del mes séptimo estamos en octubre 20 del 2019 toca que quites la ahí exacto y está Hanukkah 22 de diciembre del 2019 miren mis amados los números acuerda que les dije si usted resta el 22 menos el 20 te da 2 si tú restas el 12 que es de diciembre menos el 10 de octubre te da 2 lo cual es 22 Aleph y Latab Yeshua en este Oshanah Rabah se le está diciendo ánimo Zorobabel ánimo Yeshua yo no estoy diciendo que el templo va a ser reconstruido en este Hanukkah pero puede pasar porque este es el contexto de lo que está sucediendo en época de la reconstrucción del segundo Yeshúa está ahí implícito el Señor nos está botando acá un remez increíble con las letras en el hebreo que son tesoros hay una posición samaritana esta me pareció increíble la dedicación termina el 3 de Adar en el año sexto del reinado de Darío es decir todo el proceso dura 5 años mis amados yo cumplo el 3 de Adar bueno puede ser el 4 de Adar dependiendo si cambia en la noche o no cambia démole ese Hilul creo que es ese 1 que en guematría es como el Joker el comodín que le deja acercarlo o aproximarlo al 4 de Adar porque quería traer este tema porque es demasiado relevante tienen que leer el libro de los macabeos definitivamente de una biblia católica porque es allí donde está todo lo que estamos viviendo todo lo que estamos viviendo en este momento con la helenización asimilación a través de las ideas marxistas leninistas progresistas ideologías de género ideología de todo tipo de perversión de humanismo de lo que usted quiera le recomiendo mucho el libro que puse ahí en el post de Mercaban el timeline el libro negro de la nueva izquierda por Nicolás Márquez solo he leído la introducción con eso me basta para saber y escanear lo que está pasando debemos orar con entendimiento debemos orar por arrepentimiento y porque todo salga a la luz el corporativo de Colombia ha pecado durante muchos años la manera como el señor protegió al pueblo de Israel en su exilio en Egipto cuando hubo hambre en toda la tierra de Edom en toda la tierra de de arriba de Egipto en Jerusalén en Israel en toda la tierra de Canaán es en Goshna estando al lado de las plagas nosotros vamos a ser protegidos de una manera sobrenatural en medio de las plagas que son los sellos podría extenderme demasiado aquí demasiado uno de mis libros favoritos es el libro de Apocalipsis y uno de mis temas favoritos es Aharit Hayamim los últimos tiempos he estudiado ese libro le he pedido al señor que me revele de rodillas y el señor es fiel él 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 revela no le pida por casa no le pida para que pueda pagar eso ya lo tiene controlado no le pida por un trabajo no le pida por salud él dijo él ya cargó con todas sus enfermedades en el madero si estamos enfermos porque el alma está enferma no se pierda el segundo capítulo de la anatomía en el alma o la anatomía del alma del rabino del Reven Ackman de Breslev ahí los voy dejando iniciados para nuestra próxima reunión si pasamos a la última diapositiva Oscar y con esto me gustaría saludar a personas que están por acá en el chat si me puedes poner la última ahí concluimos esa conclusión es mía Yeshua quien es sumo sacerdote ojo porque en el libro de Ezequiel hay un sumo hay un sacerdote hay sacerdotes no se encuentra un Kohen Hagadol un sumo sacerdote como uno se encuentran sacerdotes estudien Ezequiel 40 al 48 hay Jokmah Binah Bedaat allí hay sabiduría allí en 666 allí calcule el número hay que entrar allí al pardes y salir y salir bien librado porque tiene que entrar con buena intención para que no salgan quemados del pardes como pasó con tres rabinos y con solo el rabino Shimon Bar Yojai salió ileso el rabino Akiva no estoy seguro allí hay un príncipe un nazi que tiene unos privilegios increíbles porque él puede abrir la puerta yo soy la puerta yo soy la puerta ¿sabe a dónde tienen que llegar todas las romerías de los que no son trasladados a Yerushalayim a Goshnah tienen que ir al templo a recibir lluvia y allá irán las naciones a hacer Shalosh Regalim y entrarán por los atrios porque ahí dice en el libro de revelaciones dice que los atrios fueron entregados a las naciones paganas van a seguir vendiendo mercachifles ahí en los atrios pero nosotros estaremos allí adentro donde está el lugar santo el lugar santísimo no el lugar santo donde está la menorá donde está los panes de la proposición el altar del incienso donde estará el altar de sacrificio allí estaremos con Yeshua el Shabbat milenial por mil años esto es esto es revelación mis hermanos esto es nebuá esto es profecía porque guarda similitud guarda un un orden lógico de lo que pasó en Egipto fueron protegidos de las makot mientras estaban allí las makot llegaron a Egipto y ahí estaba Egipto goshna era un barrio una localidad un municipio de Egipto pero no fueron tocados no fueron tocados así va a pasar con nosotros mis amados cuando estemos en el templo de Jerusalén ahí veremos ese es el desquite de nosotros dice el libro de Isaías que el que muera a los 100 años será considerado maldito el señor va a extender nuevamente la edad de nosotros como en los tiempos de 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 Matusalén de Enoch de Nos que vivían mil años para poder completar el milenio el señor nos va a dotar de los años necesarios para completar el milenio el que muera allí con Yeshua y con Satanás con Hasatán amarrado eso no lo puedo entender ojo yo mismo lo digo y pilas pero así está escrito así está escrito mis amados le damos la conclusión que no la terminé Oscar y me despido y saludo a algunas personas gracias Yeshua quienes somos sacerdotes según los profetas al lado de Sorobabel inician la reconstrucción del segundo templo un día 24 del mes 9 en Hanukkah todo el proceso se realiza durante los reinados de Ciro Darío y Artajerges o sea de Trump de Darío y Artajerges no sabemos quién es Darío y Artajerges en el libro de Ageo 222 se menciona la palabra Merkabá Rekev que es en Gematría 222 ojo yo no estoy diciendo que Merkabá tiene la Gematría 222 es la raíz de Merkabá que es top 22 dentro del contexto de una futura destrucción de los carros de los reinos del mundo el Señor habla por segunda vez en este cuarto oráculo habla por segunda vez al profeta ya no para la reconstrucción del segundo templo sino para la construcción del tercer templo por Yeshua mismo y los Yehudim sin la participación de las naciones ya que el libro de Esdras nos da un remes con respecto a este proceso esperemos que el decreto de Ciro llegue pronto jajanukasameak mis amados bendiciones para todos y ahora sí los saludo a todos esta era la introducción que quería hacer por eso no podía tocar el otro tema de la anatomía del alma a todos los voy saludando Carlos Mendoza Eduardo Trejo si quieren hacer preguntas por favor este es el momento hola Oscar ahora sí te dejo hablar porque es que hablaba mucho excelente tema excelente tema muy lindo muy lindo excelente vamos a ver si alguien tiene preguntas queremos saludar a las personas por favor las personas que tengan preguntas adelante déjame ver cómo estamos aquí se me fue cómo estamos aquí déjame ver los comentarios si tenemos alguna pregunta para ponerla ahí mismo en la pantalla te mandas mandas saludos los hermanos de Buenos Aires Argentina de Texas Shalom buenas noches la de la top Shalom Southgate California conozco muy bien ese lugar excelente Josefina desde excelente presentación gracias hermanos gracias gracias por la bendición Nidia hacen una pregunta en qué nombre creen ustedes en el nombre de Yeshua la pregunta se la puse en la pantalla en qué nombre creen ustedes bueno dependiendo de qué nombre me estés hablando en el nombre del santo bendito en el nombre de nuestro Mesías no sé no sabría responder a qué nombre el nombre se refiere igual el nombre santo de de Hakadosh Baruj Hu no lo pronunciamos no lo conjugamos utilizamos digamos atributos de los nombres de Dios uno de ellos el más común Adonai en su misericordia Elohim en la parte digamos de su estricto juicio el Shaddai como proveedor el Jireh hay muchas maneras de llamar al señor pero en cuanto al nombre santo no no lo usamos tenemos otra otro comentario aquí por nuestro amado Carlos Rangel Talmud de Yeshiva Shubo él está aquí en la Florida también bueno no sé si está aquí en la Florida está viajando a alguna parte del mundo dice Shalom hay que orar por Estados Unidos y su presidente definitivamente definitivamente tenemos que orar si amén amén si está mirando acá no creo que no creo que hayan están asustados porque yo no paré de hablar y dije wow de pronto no con toda confianza miren no hay problema yo cuando no sé algo digo no sé excelente tema Giovanni sobre Hanukkah muy muy lindo revelando muchas cosas que necesitamos conocer que como tú dices si estamos estudiando la Biblia y la estamos viendo como un libro de historia no vamos a entrar en pardez no vamos a entrar en esa dimensión donde el eterno quiere revelarnos la palabra y como tú dijiste hay que estudiar el libro de los macabeos hay que estudiar el libro de los macabeos sin eso realmente no nos vamos a dar cuenta por qué estamos conmemorando nosotros este precioso evento porque esto como tú dices esto está sucediendo nuevamente todo esto es cítico si queremos saber el futuro tenemos que ver el pasado a ver lo que está escrito correcto y claramente en el libro de macabeos en el capítulo 4 36 en adelante está la purificación y la dedicación del templo todo eso es Torah mi hermano todo eso es Torah muchas personas nuestros amados hermanos alrededor de la tierra Giovanni que están entrando en la Torah no quieren ser parte de esto diciendo que esto no es una fiesta de Levítico 23 que tú puedes decir al respecto bueno yo primero pues misericordia en Raheem para todas las personas porque yo estuve en esa yo estuve ahí Oscar yo estuve ahí digamos yo era de las personas yo era de las personas que juzgaba mucho de pronto en ese celo fundamentalista de creer tener la verdad y la única verdad de pronto pasé por muchas personas las maltraté yo solo creo que cada como dijo el rey Salomón todo es un absurdo todo es es como dar puños al aire cada persona tiene un tiempo y un proceso hay que esperar ese momento hay que tener misericordia y el señor está probando tanto al que no cree o cree otra cosa como al que lo está juzgando entonces el señor de una vez mata dos pájaros de un solo tiro lo que yo creo es que debemos nosotros como digamos de tener un un estandarte de supuestamente tener un poco más de revelación acerca de las fiestas bíblicas como algo realmente del señor no para los judíos sino para para porque él ordena es saber cómo llegar a esa persona respetar esa persona en qué momento en qué proceso va y no no juzgarla porque cuando tú juzgas a alguien inmediatamente colocas es como si se retrocediera todo lo que has estudiado todo lo que has hecho y te vuelves como la silla de Moshe hagan lo que ellos les dicen pero no los imiten porque esos eran los fariseos de esa época ellos tenían la verdad en cuanto a la alajá se refería pero en temas de el amor hacia el prójimo carecían totalmente y es lo que vemos con los con muchos de los judíos y jaredim de de Israel que que no saben cómo tratar a las personas y hay que orar por ellos hay que darle su tiempo que el Mashiach se les revele y y yo estoy seguro que el Mashiach no se les va a revelar en masa el tema de Chapira y de Esquelital y todo esto yo se lo pregunté a Chapira es algo único es un pequeño porcentaje de personas judías que se les revela el Mashiach pero la palabra es clara al respecto el que les va a quitar el velo para los últimos tiempos es el Mashiach que está escrito en los profetas y yo se lo he comentado no solamente al Rabino Chapira sino a varias personas entonces nosotros debemos esperar seguir haciendo nuestra tarea para que tanto el tanto el cristiano que 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 desafortunadamente tiene un contexto muy greco romano de de la de la besorada de la palabra de toda la Torá o no incluye ni siquiera la Torá y al judío que que tiene todo el conocimiento del mundo pero le falta lo que es la Torá viva que es Yeshua que 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 es traducida en el amor y la misericordia pero una una cosa genuina verdaderamente genuina donde tú tengas la capacidad de decir la embarré mano y hasta si te toca pegar un grito pégalo pero no 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 te pongas máscaras de falsa humildad porque de eso pululan en muchas partes eso es lo que yo más peleo con con tanto con los unos o como con los otros tenemos que que todo tiene que ser traducido en el amor en el amor en el amor en nuestras diferencias de opiniones en cuanto a temas de todo tipo de todo tipo entiendo muchas gracias ahí tienes a Roberto Flores Brajot muchas gracias Giovanni esperando con anticipación la próxima lección saludamos a Roberto Flores Yeshua Bread of Life Yeshua el Pan de Vida aquí en Orlando Florida excelente y linda congregación otro Talmivin de Yeshua mucho que aprender de él va a ser una presentación de Hanukkah pronto y bueno nos vamos a seguir gozando aquí hay otra vamos a tomar esta otra que tenemos de John Martínez que dice ¿qué nos habla Yeshua referente a algo sobre el templo? wow eso está por todos lados en los evangelios está las últimas fiestas que se tienen que cumplir está todo en apocalipsis así que hay tanto hay tanto algún comentario algún comentario Giovanni yo sé para dónde va mi amigo John Martínez pues él está esperando que yo le diga que nosotros somos el templo del Espíritu Santo claro eso es lo más fácil eso es lo que está más sobresale al tema a la vista de la brilla de allá del pacto renovado claro que somos el templo y ese es el tema que vamos a abordar en la anatomía del alma pero eso no quita que estudiemos sobre el tercer templo que va a ser construido porque si no nos tocaría quitar todo casi todos los profetas porque todos los profetas hablan de ese templo les acabo de hacer un remes un remes es una interpretación un poco más digamos vamos a un nivel alegórico de cómo inclusive los nombres de Yeshua tanto en Esdras nos habla de Jesúa en nuestras Biblias NBI o Reina Valera pero si usted lo mira en el Hebreo dice Yeshua y después en el libro de Daniel y Nehemias y Zacarías lo leímos ahorita en Ageo perdón está con la versión larga de Yeshua que es Yehoshua entonces claro nosotros somos el templo para cumplir misbot los 613 mandamientos son los 630 613 órganos del cuerpo me estoy adelantando el tema de la próxima mes y cada uno de esos misbot que incumplamos es como si estuviéramos atentando contra un órgano de nuestro cuerpo que es el templo de el alma de la Neshama entonces pero eso no quita que el templo donde vamos a estar físicamente en el milenio con el Shabbat con Yeshua no lo estudiemos o sea que las dos van además Yeshua no va a aceptar personas impuras en el Shabbat tienen que esas personas van a pasar allá purificadas totalmente porque él si es el el Nasi que va a dirigir el servicio tanto de levitas como de sacerdotes porque él va a tener una una posición muy por encima de un Cohen Hagadol leanlo solamente leanlo un comentario muy interesante Mateo Matillado 24 15 por tanto cuando veáis en el lugar santo la dominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lea que entienda palabras de Mashiach en Mateo 24 vamos a ver que más tenemos muchas gracias Giovanni vamos a ver que más tenemos aquí pero quería decir al respecto con la abominación desoladora porque mucha gente me ha preguntado es un tema grande también mira ahí está el Iao ahí está el Iao Jaime Gutiérrez Rush el hermano Anu que evoca lo que Yeshua profetizó sobre sus discípulos vosotros sois la luz del mundo muchas gracias hermano también dice nosotros somos la luz no para pelear con la oscuridad sino para alumbrar en medio de ella muy lindo excelente no se puede pelear con la oscuridad porque cuando tú estás en la oscuridad pues no sabes a dónde tiras golpes necesitas una lámpara un algo para saber a dónde avanzar estás como patinando en la oscuridad pero ven te respondo Daniel 927 porque eso es algo muy importante el querubín protector que estaba en el cielo con Dios con Hashem era muy bello y él se reveló estando al lado de Dios él es arrojado en Isaías 14 dice oh querubín oh cómo has caído del cielo eso ha dado para mil interpretaciones pero el hecho es que de dónde sale Satanás sale de una expulsión por su rebeldía y su soberbia en el cielo pues a mí esa misma la gente se devana los sesos buscando a ver de dónde va a salir el antimachíac el cual está profetizado en el libro de revelaciones capítulo 6 en los sellos y el antimachíac va a estar en el templo lean el libro de Ezequiel 40 al 48 es la manera más fácil de usurpar el templo cuando se está durmiendo con el enemigo en el servicio sacerdotal él está viendo todo lo que están haciendo él está mirando todo y a los tres años y medio a los 1260 días pum hace lo que hizo ¿cómo se llama el que profanó ahorita el templo en lo maravilloso? Antíocos 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 entonces va a ser lo mismo pero va a estar ahí metido ¿por qué se menciona un nazi y no un coen jagadol? se mencionan unos coens pero no coen jagadol como a cargo del servicio sacerdotal porque ahí va a estar infiltrado como estaba en el cielo as above so below as above so below va a pasar lo mismo el antimachíad no va a venir ni de Irán ni de Persia ni de Grecia ni nada va a estar ahí metido en el templo y a los tres años y medio va a ser exactamente lo mismo y Yeshua va a tener que destruirlo como está profetizado pero definitivo amén aquí tenemos a Jorge García Talmit también de Yeshiva Shuvu siento que ha estado pasando con el incremento del antisemitismo en casa con las astoradas o sea 1110 el león de Judá está rugiendo amén definitivamente mi hermano definitivamente sí se está incrementando el antisemitismo muchísimo pero tenemos pero tenemos que levantar esa mano derecha con esa antorcha en medio de toda esta oscuridad sí amén las cosas que estamos sucediendo aquí en Nueva York no sé si lo pudiste ver así es que déjame ver si hay alguna otra pregunta más para compartir si no nos despedimos y te voy a pedir Giovanni que esa esa presentación de el rabino de Bresler lo hagas bien pronto mi hermano no nos dejemos muy interesante eso bueno mi hermano ok la gloria para el señor cuando él disponga claro que sí bueno aquí nos saludan saludos desde Tunja llevo con mi esposo aprendiendo de ustedes llevamos unos meses conociendo del mesianismo estuvimos en una iglesia cristiana pero de gracias al eterno por conocer la verdad Baruch Hashem muchísimas gracias gracias Magda saludamos a nuestro hermano Sergio Daniel de Camino a Casa Yeshua Viene es un foro de más de dos mil personas en Buenos Aires ahí está el hermano Sergio Daniel como cabeza enseñando Torah levantándose sobre la brecha también estamos por todos lados ahí te manda salud bien allá a Colombia gracias Camino a Casa Yeshua por este por ver este este programa siempre nos comunicamos y estamos compartiendo siempre toda la programación así es que con eso te pido por favor ahora Giovanni si puedes despedirnos en oración amén amén gracias Oscar primero quería darte las gracias gracias a ti por tu tiempo tu buen servicio como como siervo fiel porque no es fácil no es fácil todos somos siervos y valoro mucho tu trabajo y te agradezco por este tiempo también que estás al lado de semana tras semana estando detrás de de muchas cosas y yo sé que que todo lo haces con mucho amor amén gracias amado a ti es un placer trabajar contigo adelante guíanos en oración mi hermano amén padre te damos la gracia señor por este tiempo glorificamos tu santo nombre señor tú eres santo señor al final señor estarán todos señor los los hayom estarán los las los querubines y toda la corte celestial las 24 ancianas diciendo kadosh 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 adonai seba od melo holgaret que bodó santo santo es el señor toda la tierra está llena de su gloria señor bendito es el señor padre padre trabajamos para ti con humildad señor pon humildad señor en tu cajal pon humildad señor doblega señor al soberbio al al orgulloso señor a través de pruebas señor como me ha tocado a mí señor darme cuenta de cuánto me falta señor el espíritu está dispuesto la carne la carne es débil señor yo te ruego en el nombre de yeshua señor que levantes un verdadero avivamiento en este tiempo de estos siervos de los que ya van señor a buscar a buscar el pardez de tu palabra señor con un corazón puro con un corazón santo señor que vayan con ratzón y cabaná señor con un razón con una visión verdadera que nazca de su propia alma porque los pensamientos no nacen en la mente sino en el corazón hay que purificar la sangre señor purifica nuestra sangre señor para que se oxigene todo nuestro cuerpo señor y de ellos pueda brotar buenos pensamientos señor para poder alabarte señor revela levanta profetas levanta siervos levanta gente que tenga dones en este tiempo señor que no les dé miedo hablar tu palabra señor que no teman lo que se no hace con convicción es pecado señor no está malo ir en contra lo que está malo es odiar a tu hermano lo que está malo es no ser amable no tener amor por los demás señor yo te ruego señor que en las diferencias podamos todos amarnos señor todos amarnos en el amor de Yeshua vea haftale areja camuja y amarás a tu prójimo como a ti mismo señor bendice al rabino Shapira señor que está en Italia en este momento señor haciendo una labor monumental señor bendícelo en todo lo que haga señor proveele a través de todas las las fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que él levanta que tú levantas para él señor utilízalo y dale señor bendición completa a este siervo tuyo judío que proclama el nombre de Yeshua porque es como un rab es un rab de este tiempo señor si hay ciro en Estados Unidos hay rab en el mundo y se llama rabino Shapira padre levántalo en contra de la oposición de todos los que quieren dañar su nombre su reputación señor cancela señor y silencia todas las bocas de orgullosos y gente que quiera dañar el ministerio señor levanta señor fondos y más y más y más siervos tuyos para la obra señor yo bendigo a cada una de las personas que se conectaron el día de hoy señor pastores y gente de todo señor en el nombre de Yeshua yo los bendigo señor que tengan un Shavua que tengan un Hanukkah en bendición y que veamos un milagro no solamente en nuestras vidas sino para toda la comunidad del pueblo de Israel en el nombre de Yeshua amén ve amén 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 amado amén muchas gracias Laila Tov Shalom y muchas bendiciones gracias mi hermano amén